Primera parte. En la primera parte, el profe explica cómo dibujar un rostro de frente. Lo que vamos a repetir aquí es otra cosa, pero primero tenemos que tener en cuenta que la mitad de la cara son el centro de la cara. Vamos a buscar el 20% de la parte de arriba de este aro. Y con eso conseguimos la distancia que va desde esta línea hasta la mitad, que ya le hicieron, ¿no? Supongo. Esto es una forma de hacer la estructura. Aquí tienen que utilizar dos factores. Primero, con esa estructura ustedes van teniendo una idea de lo que es el rostro, pero no lo pueden tomar literalmente. Porque, por supuesto, todas las narices no tienen el mismo largo y las quijadas son exactamente del mismo tamaño. Por lo tanto, dentro de esto, teniendo un porcentaje, se llega a tener algo cercano a la figura ideal. Pero todas las caras no son iguales. Y muchas de las diferencias, a veces no las conseguimos aquí. Que vamos a volver a notar todos esos datos del rostro de frente que teníamos la semana pasada para los que no vinieron, los que no estaban aquí. Y con eso conseguimos algo. Hoy vamos a hacer bastante de lo que son los rostros. Esta distancia que consiguieron desde el 20% hasta la mitad, la vamos a repetir aquí abajo. De manera que esta es una. Y esta es otra. ¿Verdad? Esta distancia la repetimos aquí. Por supuesto nos queda igualito que la de arriba. Y la repetimos abajo también. Y esta queda fuera del círculo. Miren, vamos a hacerlo más clarito. Amarillo, azul y rojo. Esta a 20%. Miren la misma distancia de aquí y la misma distancia de aquí. ¿Cómo eso va? O sea que la raya de afuera es la mínima a partir de esa que está afuera. Esta. Esta es la misma medida que tenemos aquí. Y esta es la misma medida que tenemos afuera. Va a quedar tres rayas dentro y una raya. Tres franjas iguales. C. Aproxima. No, lo mismo que mide la... Final de la nariz. Y final cara. Ahora vamos a tomar un poquito de los lados. Y aquí van a poner una línea aproximada. Más o menos un espacio que ustedes consideren ahí. Eso va a ser más o menos de acuerdo al tamaño de la oreja que tienen para su tinta. Más o menos de este tamaño. ¿Verdad? Cuando vayan a hacer este giro, por favor tengan encuestas que están haciendo un óvalo de la cara. No lo terminen en pública. Porque no es así. Nadie tiene el rollo así. La cara así. Entonces aquí vamos a hacer un giro. Más o menos. Que nos dé una idea de el óvalo de la cara. ¿Dónde escribieron? ¿Ustedes escribieron algo ahí que les puse en qué era? Que la mitad... Ahí van a anotar otras cosas después. ¿Qué cosa? Que la distancia que hay desde la cien derecha a la cien izquierda son cinco ojos. Cinco ojos. Ahora los vamos a poner en el esquema para que vean que va a dar igual. Desde la cien izquierda a la cien derecha. De aquí a aquí. Hay cinco ojos. Cinco, del mismo tamaño. Cinco, se supone cinco partes. Ok. La distancia exacta de los dos ojos es el tamaño del ojo. Si trazamos una vertical desde el principio del ojo digamos la parte que está más cerca de la nariz. Lo hago por aquí. El agrimal, ¿no? Derechito hacia abajo nos va a dar el ancho de la nariz. Estamos hablando de figuras ideales. No podemos poner ahí la nariz del uñazo porque no se nos va a llevar el ojo completo. Trompetita muy buena y todo lo que fuera. Y uno de los tipos que yo más admiro y más me gusta como cante, como toca la trompeta. Pero la nariz son. Pero la nariz debería, yo creo que ahí están los pentagramas musicales y cualquier cantidad de cosas porque era inmenso que hay en la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se va a poner aquí un buen sonido. Bueno, entonces vamos. La línea esta, esta línea, la del centro, es donde va a marcar más o menos, más o menos, el aproximado donde va la ceja. Estamos hablando que las líneas pueden estar mucho más abajo que esto o mucho más grande o simplemente entrecruzar esa línea, ese líneo. Pero por ahí van las cejas. Más abajo, por supuesto, los ojos. Vamos a hacer un poquito más abajo donde van. Por supuesto, hay gente que tiene las cejas más arqueadas, hay gente que tiene las cejas casi pegadas a los ojos. Entonces, eso varía. Y fíjense ustedes que el espacio que nos queda entre el círculo y donde empezamos a hacer esta línea nos sirve para hacer la oreja de frente. es mucho más estrecha que ver la oreja de perfil. Porque este es el órgano que si usted está de frente, la oreja está de perfil. Si usted está de perfil, la oreja está de frente. Ajá. Ok. Esto se puede definir este espacio para hacer. Sí, esa era la cosa más parecida a un sapo con cuerpo. Ok, vamos entonces a empezar con las cejas, o no, con los ojos. Yo quería hacer una cosa aquí también. pero estas dos esferas que están aquí tienen, están cubiertas por dos pliegues. Uno es el párpado de arriba y otro el párpado de abajo. Y quedaría esto aquí. Entonces, recuerden bien que esto tiene que estar pendiente ahí. Ok. Aquí estaría la ceja. ¿Te parece, Alex? ¿No más? Ajá. Ok. Más o menos esto es. Ok, vamos a hacerlo aquí. Esta es la Buenita. Cuando estamos haciendo el ojo, el párpado tiene una figura de un lado y la parte de arriba. Y la del ojo también. La parte de arriba La que está pegada Lo que marca esto Digamos, este es el ojo, ¿verdad? Esta línea de aquí Esta línea de aquí La otra también tiene que ser Sí, por favor Este toldo que está aquí Tiene que tener más o menos una curvatura parecida A la que está aquí No me vayan a hacer un ojo así y me pongan los ojos así ¿Por qué no? Porque queda horrible, queda mal Queda como un tipo enfermo, loco, no sé Y entonces, y vuelvo a ver Volvemos a ver Lo que tenemos que ver los ojos Que la mirada del ojo, que el ojo que mira naturalmente Tiene que tener un 20% Metido debajo del párpado de arriba Que viene siendo más o menos la rayita que ustedes tienen ahí Esta pelotica del ojo que está aquí Tiene algo Que se esconde Debajo del párpado de arriba Ajá Y esto es lo que hace que tengamos una mirada natural Tal cual como lo está viendo el compañero Que ustedes tienen que se pueden meter los ojos para que vean que eso es así Porque ni está asombrado Ni está dormido Que es cuando se hunde Entonces esto es más o menos la gracia que tiene el ojo Ok Y su cejita pues Que también es un complemento Pero acuerden que esta línea es ovalada Como ovalada es la de arriba Como ovalada es la de abajo No me lo hagan con un pico Por favor Porque no es una pelota escura Americana Tiene su pico Yo les había dicho a ustedes que entre ojo y ojo Cabe un ojo Entonces yo voy a seguirme por lo que acabo de decir No entiendo por qué se desayunan con esto Porque yo esto lo he explicado un montón de veces Si se le mandó el video El video se le mandó y se le dijo Pero como Ahí están como los murmullos que estoy escuchando ahorita Que están hablan y hablan Ok Y entonces después a lo mejor voy a decir que no acepto preguntas después Ahí está Entonces Habíamos dicho Que Eran 5 ojos Más o menos No es hasta las 100 Gainé Como el 102 103 Por ahí Ok Habíamos dicho también Que si trazamos una línea vertical Partiendo de Del lagrimal O de Donde se termina el ojo Eso no va a dar el ancho de la nariz Que aparece en el esquema Que se lo vimos Se va a tratar Esto viene siendo Esta línea de aquí Va a dar el ancho de la nariz No me vayan a hacer una pirámide porque no existe ¿Oyeron? Por favor No me vayan a hacer una pirámide de la nariz Cuando uno sabe dibujar no ve las cosas No ve la nariz Esta nariz no existe Esta nariz no es nada Esta nariz es la Torre Eiffel Si verdad Que en el hueso De aquí Donde se le fractura Le fractura la nariz El davique en la nariz Esto es un hueso Pero llega hasta la mitad Y ese hueso se convierte en cartílago después Y sigue el mismo ancho No es que sea Así Sino que el hueso Es de este tamaño De este ancho Y continúa El cartílago siendo del mismo ancho Y lo único que está Más ancho en la nariz Son las ventanas Vuelvo a hacerlo aquí Este y este tipo Entonces este hueso Viene de este tamaño Cuando vean un esqueleto Vean un hueco ahí Donde vive el cartílago Bueno, ese cartílago Es del mismo ancho del hueso Que está arriba Entonces esto continúa aquí De manera que lo que es Es un hueso Que la mitad es el cartílago Pero tiene el mismo ancho Es la misma cosa derechita Y lo único que tiene por otro lado Son las aletas de la nariz Esta parte que tenemos aquí Es así Un hueso Hueso hasta aquí Cartílago más abajo Y termina aquí Esta es la nariz Y no le hemos puesto las aletas de la nariz ¿Verdad? Entonces Después de esta nariz Tiene unos agujeros que vienen así Esta es la nariz ¿Verdad? Ok Con su sombrita Y su sombrita aquí Para que quede más o menos bonito Y se le ven apenita Los orificios de la nariz Si la cara está de frente Los sonidos que se le ven los orificios Los harían así de frente Es a los cochinitos A los cuantos Ok Puede que no vea el video Ok ¿Verdad? Quedamos entonces En las partes ya Del rostro No tenemos expresión En la cara Porque no tiene risa Y tiene seriedad Este Vamos con la boca El labio de arriba Es más oscuro Porque no recibe El labio de abajo Se ve más claro Porque aquí Se ve más Es más Es más Es más Es más Músculo Es más Es más carnoso Es más carnoso Es más carnoso Es más carnoso La boca Va a estar picada A la mitad Medio labio aquí Y medio labio de arriba Y después Encaja el labio de arriba Con el labio de abajo En algunas bocas Hay otras bocas Que son completamente Distintas Inclusive más anchas Y todo un montón de cosas Pero estamos buscando Una boca más o menos Que sea dentro de la estética De lo que se debe Para eso Para que la boca Le quede bien Ustedes se guían En el ¿Cómo se llama? En la mitad Del labio De arriba Que tiene este pedacito Aquí Se guían Por la línea Que está ahí Esa línea Va a partir La boca en dos Que está partiendo La cara en dos Va a partir La boca en dos Labio de arriba Y labio de abajo La mitad para acá Y labio de arriba Y labio de abajo La mitad para allá ¿No? Y si esa persona Pelara los dientes La rayita Pasa por el medio De los dos dientes Ya nada ¿Ok? Ahora bien Entre Donde termina La nariz Que es el final De la nariz Que es la línea Esta La última Que está dentro Del círculo Y Esta línea Aproximadamente Vamos a picarla Por la mitad La tercera línea La vamos a picar Por aquí Esta es como la mitad Señores Por favor De esa tercera línea La mitad Que le va a marcar Esa línea El labio La boca El labio de arriba Y el labio de abajo De la boca Va a estar Sobre esa rayita No es que esa rayera La boca Porque si ponemos La boca aquí La distancia Que le va a poner Entre la nariz Y la boca Va a ser inmensa Entonces Este espacio Le va a quedar Muchísimo más grande Entonces El labio de arriba Quedará aquí ¿Verdad? El labio de abajo Quedará aquí Y sin embargo Los dos estarán Sobre O aproximadamente Pues Sobre esa rayita No tienen que tomar Las cosas literalmente Ni siquiera Lo que yo digo aquí Porque cuando Ustedes estén armando Sus caras Respectamente Pueden ver Así como cuando Cuando uno ve No, fulano Se metió viendo Pues el tipo Es pico Y se lo vemos Para allá Entonces uno Se le agradece Y no me vengan A decir Ustedes que no hay Fisionomía Que ustedes la recuerdan Hay fulano Y como que ¿Se pareció A alguno del tipo? No Una boca grandísima ¿No? O tiene la nariz Muy larga O tiene o son Muy chiquitos O tiene muy grande Las mujeres que se ven Se fijan Tarde los ojos Por las cosas Esa cuestión Pero esa fisionomía Que se estudia De la misma forma Cuando usted está viendo La cara que están haciendo Ay que este tipo Está muy feo ¿Qué es lo que le pasa? Entonces empiezan a borrar Las cosas Y van perfeccionándolo Más o menos Para que salga De alguna manera Como un ser humano Por ejemplo Porque a veces me van a decir El hombre que yo hice Profesor Tiene cara de caballo Está bueno Pero vamos a ver Como le enderezamos la nariz Para que parezca más gente Ok Esto es más o menos Ya después lo demás Es las orejas Como las podemos Sacar aquí Ah ok El tamaño de la boca El tamaño de la boca Más o menos De la mitad de la pupila Tiene su variación también Este sale de aquí Más pequeño Pero más o menos es De donde termina la boca Al centro de la pupila O un poquito O un poquitico Más adentro Pero este Estoy hablando De medidas aproximadas Todo va a ser Sobre La apreciación Que usted tenga Sobre el trabajo Que están haciendo Y ustedes Le van a ir corrigiendo Como algún Médico Tirojano plástico Que quiera Buscar la belleza Dentro de los rostros De las mises Ustedes van a ver Que no es la misma Que hay que acomodar Que esa nariz Porque no funciona Igualito Ustedes van a ir Operando ahí Hasta que vaya quedando Con mejor aspecto El rostro de la cara Que la ve El rostro de los demás El profe afina Los detalles finales Cabellos Etc Esto es más o menos Ok Tienen un ratito Para hacer esto Listo El rostro de frente Segunda parte En esta segunda parte El profe explica Que para dibujar El rostro de perfil Se utiliza El mismo esquema Que el del rostro De frente Pero con algunas Modificaciones Escuchemos Tres Y picamos En la tercera Igualito El mismo esquema ¿Verdad? Esta línea Que está aquí Que está haciendo Este río Por favor Tómale cuidado Que no voy a repetir Esta línea Se va directo Aquí Hasta aquí Y aquí Da una vuelta Y tenemos De lado De lado Lo que Lo que No lo entendieron Los ojos están En el otro lado Aquí hay un solo Aquí hay la mitad De una nariz Y la mitad De una boca Así que debería ser La mitad De la mitad No lo sé No lo sé No lo sé Ay no Un granadito Muy particular Que tienen que hacer Tienen que hacer Con la oreja Aquella oreja casi no se veía Ahora tenemos Oreja con Tres Ahora sí es verdad Aquí hay una cosa Aquí hay una cosa Con perfil Y quiero que Aquí vamos En la parte También anatómica La nariz Que cada quien Es feliz Con su nariz Va a llevar Esta Esta forma Al menos Aquí va a haber una línea De parte De la punta De la nariz El labio de arriba Es un poquito Más extendido Que el labio de abajo Porque Nosotros Mordemos Primero con los dientes De arriba Y después De los dientes De abajo Y no Como la enfermedad Esa que estamos Hablando Que se puede Entonces En esta misma línea Vamos a hacer La bóveda De 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 La La Cuenca De los ojos Y Este Va a ser así Igualito Más o menos Hacemos Como un escalón Aquí Y la nariz Como siempre Llega Primero que uno A donde va Se extiende Un poquito Más allá Ajá Habíamos dicho Que Del lagrimal Hacia abajo Una línea recta Nos daba El ancho De la nariz Por lo tanto Esta línea Vamos a hacer El ojo Primero Habíamos dicho Que era un globo Aquí Este globo Lo forramos Con el párpado Pero pues Medio párpado Porque El ojo Está de perfil El centro Del ojo Ya no va a ser Redondo Sino que va a ser Ovalado Porque lo estamos Viendo de perfil No quiero que me hagan Los ojos Los perfiles Como los egipcios Porque no son así Hay ellos Que están muy bien Con sus dibujitos Pero están equivocados Entonces Un poco De gente De perfil Que tenía Todos miraban De Exacto Sí Sí Ajá Fíjense ustedes Que entonces El ojo Aquí Donde termina Va a tener La misma línea Hasta la nariz De la nariz Volvemos otra vez En lo que está aquí La raya que está aquí No me hagan La boca De aquí para abajo Sino de aquí para arriba Entonces Esto que me lo dijo ¿Cómo se llama? Marisol Lar Que es médico Me dijo Que esto se llama El arco de cupido Lo que tenemos Es de la nariz Y la boca No sé Si eso es el arco Eso Aquí Entonces Dejamos Esta parte Del arco de cupido Justo en la raya Que estamos Pichando de lado Sale un poquito El labio de arriba Y queda más atrás El labio de abajo Y queda mucho más atrás El mentón Más o menos Estamos hablando De un perfil natural Listo El rostro de perfil Tercera parte Para la tercera parte El profe adelanta Algo de lo que se va a ver Más adelante Relacionado Con el rostro En otras posiciones Rostro en tres cuartos Mirando hacia arriba Rostro en tres cuartos Mirando hacia abajo Lo que estamos Lo que estamos Viendo Que es el esquema Del rostro Que estamos haciendo Vamos a tomarlo Como una esfera Ahora En otras posiciones Del rostro Que son muchísimo Más complicadas Entonces Esta forma Si nosotros Recordamos algo De perspectiva Vamos a recordar Un poquito De 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 geografía Universal De No sé yo Cómo se llama Astrología Astronomía 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 ¿Ahí vamos a hacer Predicciones? No Para nada No Hay una línea Que parte de la tierra En dos Que es el ecuador ¿Verdad? Si Si el eje De la tierra Está en Polo norte Y el polo sur Lo estamos viendo Desde aquí La línea del ecuador Se nos hace Recta Pero si nosotros Bajáramos un poquito La línea del ecuador Se nos hace Recta Y entonces Sería esto ¿Verdad? Como si picáramos Una naranja Y la viéramos Desde al lado Aquí está El céntrico De la naranja Ok Y después Nos buscamos Alguno De los Paralelos Que tenga Esa 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 La pelotica De la tierra Aquí Y Y tendría Que ser Así ¿Verdad? Estamos Claritos Aquí Esta manera De explicación Nada más Para la semana Que viene Lo vamos a hacer Si esta línea Está aquí Vamos a sacarle Un bocado De un lado Como si picáramos Una naranja De un lair Y sería esto Picamos este pedazo ¿Se acuerda Que cuando llegamos Aquí Seguimos la recta Hacia abajo Igualito Hacemos aquí Igualito Hacemos aquí Igualito Hacemos aquí Y ya eso Nos va a dar Más o menos Un esquema En el rostro De otra Posición Va a ser Más difícil Yo voy a decir Una cosa Esto no sirve Para nada Si nosotros Cada vez Que vayamos Haciendo el rostro En otra posición Tenemos que hacer La pelotica Y que la rayice Y la cocinadora Pero A veces Te hacemos un rostro Y estamos confundidos Y vemos Pero Dios mío ¿Por qué me sale tan feo? Y no le entiendo Cómo es la cosa Bueno En el momento Que le pongan Ese esquema arriba Ah, y aquí Fue donde me pegué Es así como Como la prueba Que alguien te dice Mira Esto no era Lo que debía ser Se pelaste en esta rayice Pero este pedazo Entonces Más o menos Esto sería así Con esto Y si nosotros Medimos más o menos La misma distancia Que hay Por aquí Con cierta Cierta característica Aquí Y la misma distancia Más o menos Aquí Aquí se rompen Todos estos esquemas Pero Si podemos Ya nos va a servir Como guía Aquí hacemos El escalón Este Aquí terminamos Aquí Continuamos Aquí Aquí terminamos Y podemos tener Algo Que se asemeje A una cara Que está mirando Desde Que la estamos mirando Desde abajo La nariz Se va a ser Más corta Y distinta Porque la estamos Viendo desde abajo La boca Va a tener La misma Configuración De todas las líneas Y por supuesto Aquí tenemos Que hacer Mucha cirugía El vigor Y Enca Márp Y Chau locations Chau Bu Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quiere decir? ¿Está picando mal? Gracias por ver el video. Fíjense ustedes. Ok. Ahí está. ¿Qué hice yo? Piqué una naranja en cuatro partes. ¿Están viendo? Este es el eje. Vamos a ponerlo más sencillo pues. Este es una naranja con su hojita y todo. ¿Está picando en cuatro? ¿O la mitad? ¿Mite gris? Sí. Ok. Ajá. Entonces, vamos a sacar aquí los mismos accidentes. Y la misma línea que tiene que seguir derecho. Y nos vamos a quedar con esto. Sacamos la nariz. Que se extiende más de lo que se tiene que extender. Sacamos los ojos. Que están mirando hacia abajo. Lo que quiero decirle a ustedes es que es sencillo trabajar. De esta forma. Entonces, esta línea de aquí. Corta aquí. No equivoqué con la raya. Bueno. Como nos queda poco tiempo. Entonces, cuando a usted le toque hacer una cara así como esta. Y un tipo que está mirando para abajo. O una mujer que está mirando para abajo. Lo que sea. Cualquier cosa. O una mujer. Ok. Que está, digamos que está leyendo. Y le vamos a poner sus lentes aquí. El libro aquí abajo. Esto es todo por hoy. El libro aquí abajo. Gracias por ver el video.